Y digo, déjame contestar quién es antes de ir por ella. Bueno. Sergio. Hola, mi amor. Hola. Llamo para decirte que no voy a poder ir a la cena de tu cumpleaños. Porque, ¿sabes? Acaba de llegar una amiga de Puebla y me invito a salir con unas amigas. No soy el amigo de San Antonio el que te invito. Pero tú me dijiste que vendrías. Pues sí, pero no puedo quedar mal con ellas. Tú me quieres lastimar. Yo no sé lo que te pasa. Tú me llamas a mi casa. Y ni me dices cómo estás. Es un día especial. Yo te había preparado para estar solo a tu lado. Pero tú no vas a estar. Yo no quiero hoy pelear. ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos. Y ya no pasas nada más. Pero esto no lo entiendes. Solo llamas y me llenes. No me vas a controlar. No me vas a controlar. Y me vas a controlar. No 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 me vas a controlar. Solteras Que no entienden que las quiero Que no entienden que la muero Y cuando las quiero estar ¿Por qué me estás haciendo la bomba? ¿Por qué me estás haciendo la bomba? Ay, ya te dije que no voy a poder ir Por favor no insistas Si puedo mañana te llevo tu regalo Y discúlpame pero ya me estaré esperando Adiós Muy buena actriz A ver cómo dicen todos fuertes Algo conmigo Tú me quieres Y me dices que no vendrás Tú me quieres destruyendo Tú me quieres destruyendo Y me dices que no vendrás 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 Esmeralda 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 ¿Tocas en algún grupo? Me imagino que sí, ¿no? Sí, se nota